A partir del 1 de abril y hasta el 25 de julio vamos a estar interviniendo el Puente Tembisque. Hemos generado un grupo interdisciplinario de profesionales MOP Conavi con la empresa contratista donde está el diseñador original del puente para generar una intervención de altísima calidad. Hemos generado en los últimos seis meses un plan de mitigación a las posibles afectaciones que se pueden dar y que usted va a poder ver a través de las páginas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que esta afectación sea lo menor posible. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para devolverle un ícono a la provincia de Guanacaste y a Costa Rica y esperamos que por la amistad que nos une usted se pueda unir con nosotros a trabajar en conjunto entendiendo que estos tres meses y medio nos van a generar un progreso por los próximos 50 años. Gracias por ver el video.